Buenos días, ¿cómo amanecen? A ver, a ver, a ver, a ver, gente, buenos días, espero que hayan amanecido supremamente bien, siempre antes de comenzar me gusta preguntarles si me escuchan bien, a ver, quiero saber si me escuchan bien para darle comienzo a esta mañana de victoria, una mañana llena de vida, porque respiramos, porque podemos ver el amanecer, porque tenemos una nueva oportunidad para cambiar las cosas, porque tenemos una mañana de gratitud, nada más ahora estaba terminando mi lista de las cosas que quiero agradecer y yo no sé si de pronto has intentado hacer este ejercicio, yo les cuento que este ejercicio yo no lo hacía, yo lo empecé a implementar, en escribir aquellas cinco cosas, como mínimo cinco, porque realmente son tantas, que son diez, o sea que tu lista se hace demasiado extensa, y yo no sé si te has dado cuenta que a medida que tú lo haces todos los días y que realmente te tomas el tiempo a conciencia de escribir las cosas por las cuales tienes que estar agradecido, empiezas a agradecer por aquellas cosas que nunca agradecías, agradecías por ejemplo, tan simple algo como, gracias señor por mi papá y por mi mamá, gracias por mis suegros, entonces empiezas a ver que tienes un montón de cosas en lo que ya posees, o sea en lo que ya eres en sí, en todo lo que a ti te abarca, que nunca habías agradecido, es un ejercicio demasiado poderoso, y bueno me encanta saludarles en esta mañana hermosa, una mañana de victoria, una mañana donde vamos a declarar que va a ser una semana de victoria, espero que hayan amanecido excelente, para mí es un honor poderles acompañar en esta mañana, y bueno yo me levanto y yo digo, Dios mío, ¿cómo hago para no salir con esta cara de colchón? O sea, es un tema que por más que te bañes y trates de arreglarte un poquito, pero les voy a decir que hay unos ejercicios muy buenos que ayudan un poquito a, digamos, estirar un poquito esos músculos, que los aprendí en técnica vocal, para que los tengan en cuenta cuando vayan a cantar, o incluso para, digamos, relajar un poco los músculos de la cara, y es precisamente estirar la cara de esta manera, horrible, uno se ve horrible, pero les va a servir demasiado, porque hacen que incluso todas estas partes, mira, todos estos ejercicios se los hacía en técnica vocal, horrible, pero te van a ayudar un montón, lo otro es que empiezas a hacerte estos ejercicios para activar, incluso todos los resonadores, no vamos ahorita a cantar obviamente, pero todo esto a ustedes les va a servir, todos estos ejercicios yo los hacía en mi clase de técnica vocal, hacía esto, incluso calentaba las manos, así, se calientan las manos cuando la garganta está en un proceso de calentamiento, cuando las manos están muy calientes, te pones incluso las manos acá, tipsitos, tipsitos que ahí les voy dejando, pero ese no es el tema del día de hoy, espero que se haya, que hayan amanecido con la mejor actitud y disposición, y si no, que lo que vamos a hablar el día de hoy, te pueda servir para conectarte nuevamente, es normal, hay momentos que, donde nos desconectamos con nosotros mismos, pero saben que esos momentos donde nos desconectamos con nosotros mismos es porque otra vez dejamos ingresar mucho ruido en nuestra intimidad, y ese mucho ruido pueden ser las redes sociales, pueden ser las noticias, pueden ser muchas voces de llamadas telefónicas, se acuerdan que la vez pasada hablamos de cómo limpiar nuestra casa, cómo mantener esa casa mucho más limpia y mucho más aseada, bueno, si no lo has visto, vayan que ahí está el contenido que vimos, hoy quiero hablar del poder del desierto, ese poder que tiene y ese embellecer nuestro espíritu y nuestra alma para llevarnos a un mejor fin, y es que definitivamente a veces creemos que Dios es un Dios injusto porque nos hace pasar por un proceso demasiado doloroso en muchas ocasiones, es decir, ¿cuántos de ustedes en este momento están pasando un proceso?, a ver, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes están pasando un proceso?, ¿quién es el primero que dice yo?, yo, 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 yo creo que todo el mundo, todo el mundo está pasando un proceso, y muy probablemente sea doloroso o está manejable, lo puedes tolerar, ok, no se preocupen, tranquilos, yo los entiendo, y hay algo muy importante, pensemos en una escalera, una escalera, tú subes un escalón y cada escalón te eleva, ¿cierto?, te acerca a esa meta a la cual tú quieres llegar, pero en cada escalón te lo llevamos a lo que significa todo lo que engloba nuestra vida, cada escalón por el cual Dios nos quiere hacer subir, cada escalón implica un proceso, porque en cada escalón hay una nueva victoria, hay un nuevo ascenso, y en cada escalón implica un proceso individual, entonces todos seguramente queremos ese éxito, lo buscamos, pero más vale, más vale la intención, y este es un punto importante, porque tú puedes hacer un trabajo de muchas maneras, pero la intención, la actitud de tu corazón es la que realmente cuenta para él, es decir, la manera en la cual tú siempres, ¿qué hay en mi corazón?, ¿cuál es esa intención con la cual yo estoy realizando las cosas? y dice aquí la palabra de Dios, en Deuteronomio 7.22, si tienen la Biblia, bueno, ya se hicieron también el cafecito, brindemos, brindemos eso, por una mañana de victoria, vamos a declararlo, porque de eso se trata, hay que declararlo, confesarlo con nuestra boca, hay un poder increíble cuando tú lo expresas y sale de tu boca, y ahorita les explico un punto importante sobre esto, Deuteronomio 7.22 dice, Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, oigan bien, poco a poco, es decir, que Dios nos pasa por algunas circunstancias poco a poco, y yo me ponía a pensar un poco en este texto y yo decía, ¿cómo así?, y analizando y meditando un poquito, yo me puse a pensar, ah, ya entendí, Dios, claro, si tú me hubieras pasado por el proceso en el que estoy pasando ahora, ahora, hoy, hace dos años, no, creo que no lo hubiera aguantado, porque no tenía la madurez, porque sabía que no era el tiempo, no pensaba de la manera que pienso hoy, y es porque el ser humano todo el tiempo está en una constante evolución, entonces Dios te entrega cada situación para que tú crezcas, porque te ama tanto, es que nos ama tanto, que nos pasa precisamente por el proceso el cual tú y yo estamos necesitando, entonces por eso nos entrega cada situación poco a poco, tan pronto pasemos esta, nos entrega esa victoria, y quizás en la siguiente viene otro proceso, pero en ese otro proceso nos vuelve a forjar, para poder buscar esa otra victoria o entregarnos esa otra victoria, entonces dice la palabra, dice poco a poco, no podrás acabar con ella enseguida, o sea, tomar a tiempo, tomar a tiempo, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, y esto es un punto importante, como les decía yo ahora, no tendríamos la madurez quizás para poder resolver las situaciones, y uno de los puntos que se nos puede presentar en el día a día, que yo lo he hablado mucho, pero definitivamente todo se trata de seres humanos, todo se trata de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿cómo sé yo que estoy pasando un proceso? Uno, porque Dios pone espejos, espejos maestros, para que nosotros podamos ver en ellos, no lo que ellos tienen que cambiar, sino ver en nosotros un espejo en aquellas personas, de lo que nosotros tenemos que cambiar, y yo creo que en un audio les conté, que hace poco pasé un proceso con una persona, y a decir verdad muchachos, yo no les podría hablar de algo que yo misma incluso no he enfrentado, yo pasé un proceso con alguien que pensé que de pronto no iba a salir, que pensé que mis fuerzas no iban a ser suficientes para poder enfrentar o superar esa situación, y digamos que en ese tiempo y en ese proceso, mi carne se quería resistir, porque siempre mi carne estaba diciendo, no, es que esta persona es el culpable, es que él fue el culpable, es que él fue el que lo hizo, y en medio de ese silencio con Dios y en esa meditación, me di cuenta que no debía echarle más la culpa a esa persona, sino que yo debía empezar a entender, porque echarle la culpa a alguien no tiene ningún sentido, cuando tú te pones a ver, que ni siquiera de pronto tú tienes la culpa, sino que hay un poco de ambas partes, pero que cuando Dios en esa intimidad te empieza a mostrar, relájate, tranquila, deja de juzgar, deja de criticar, deja de estar pensando lo que no es, cosas que no te importan, y empieza a entender que hay algo que yo te quiero mostrar, más bien guarda silencio, y con tu ejemplo da ejemplo, con tu ejemplo da ejemplo, entonces comencé a entender y empecé a cambiar esa manera de pensar, dejar, dejé de criticar tanto, dejé de juzgar tanto mentalmente, o tener esas conversaciones conmigo misma, porque son las conversaciones internas, las que nos llevan incluso a tomar acciones, que no nos llevan a un buen fin, y yo quiero que hoy te preguntes, ¿cuál es esa conversación que tienes contigo todos los días? y si ya te percataste, y si estás pensando muy bien, piensa muy bien lo que estás pensando, porque puede que incluso eso sea una fortaleza mental, que se ha vuelto tan destructiva para tu caminar, que hace que no puedas ver la tierra prometida, entonces el punto número uno, es que Dios pone espejos maestros, no para que ellos cambien, no, es que por más que vayas a tu cuenta de red social, es su cuenta de red social, es su estilo de vida, es su manera, pero si yo lo sigo criticando, yo nunca voy a crecer en el área en la que Dios quiere que yo crezca, que yo, no él, no esa persona, soy yo la que tengo que crecer, entonces cuando yo entiendo eso, yo digo, ya voy, ya voy, hoy poder superar, esa, esa, esa fricción que había, entre esa relación, y yo, de verdad, después de que tú lo pases, la paz que tú puedes sentir, es algo increíble, y después tú dices, wow, yo estaba pegada de esto, yo no lo puedo creer, y cuando cruzaste al otro lado, y lo miraste, y miraste, y de pronto pensaste, y recapacitaste, tú dijiste, wow, de esto me estaba pegando, y eso era lo que a mí me estaba matando en vida, yo no puedo creer, qué tontería, entonces ahí te das cuenta, que son un montón de niñerías, que tenemos que comenzar, a superar, y que tenemos que empezar a dejar la bobada, para poder crecer, ok, el punto número dos, es, ah bueno, dice la palabra de Dios, aquí les tengo otro texto, dice, dice la palabra de Dios, incluso, hay un punto importante, es que de acuerdo al sistema del mundo, nosotros siempre tenemos que ir adelante, siempre tenemos que competir, pero a decir verdad, de acuerdo al sistema de Dios, nosotros siempre tenemos que ir, pero en el calendario de él, no en el calendario que dicta la sociedad, Galatas 5.26 dice, no seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, y envidiándonos los unos a los otros, entonces, el segundo, el segundo punto, es que tenemos que empezar a mirar, que hay situaciones o momentos, que solo tú, debes enfrentar, entonces, a veces, le delegamos la responsabilidad, a alguien más, vamos a suponer, vamos a suponer, que estás pasando una situación, y estás llamando a alguien, a decirle, pero bueno, solucioname vos, ¿no? como así, solucioname, entonces, estás dependiendo de alguien más, y en este momento, es el momento, valga la redundancia, de depender, no solamente, de lo que tú puedas hacer, sino de, 100% de depender de Dios, porque a veces, le delegamos la responsabilidad, a alguien más, de que me solucione la vida, y solucioname pues, como así, cuando Dios se está llevando, es aprender a depender, 100% de él, y este es un punto, que a veces, puede ser algo como que, superficial, lo dejamos pasar, porque no lo vemos como tan relevante, y es, y tiene demasiada realidad, en lo que yo les estoy diciendo, porque puede ser otro factor, que te esté frenando, en lo que estás viviendo, en tu día a día, esas situaciones, o momentos, que debes enfrentar, y que incluso, en muchas ocasiones, las quieres evitar, por ejemplo, como pedir perdón, ese pedir perdón, que te tiene ahí, que te está, que te está, incomodando todos los días, que sabes, que tienes que tomar acción, frente a ello, pero que lo tienes ahí, como que el ego, no te permite, dar ese paso, es el momento, de hacer una llamada, de pedir perdón, de mandar un mensaje, o quizás, aquella deuda, que no te deja dormir, que sabe, que implica, a una persona, y que es el momento, de tu enfrentar, esa situación, hombre, que no tienes el dinero, enfrenta la situación, porque no hay nada más horrible, que alguien te preste dinero, y que se te pierda, enfrenta la situación, y sé sincero, dile la verdad, tú estás exigiendo, una tierra prometida, pero para la tierra prometida, para ese primer escalón, o en el segundo, o en el tercero, donde vayas, en esa escalera, tú también, tienes que estar dispuesto, a enfrentar, esas equivocaciones, y en medio de enfrentar, esas equivocaciones, que tuviste en el pasado, es el momento, de confrontarla, y decir, ok, yo salgo de aquí, y el primer paso, es aceptar, que tengo una deuda, con alguien, voy a llamarlo, y le voy a decir, Pepito, como estás, mira, sé que este tiempo, he estado ausente, mil disculpas, tal vez me has llamado, y yo me he perdido, quiero pedirte, disculpas, no supe como enfrentar, la situación, pero, me comprometo contigo, me gustaría llegar a un acuerdo, no tengo la manera ahora, quizás, pero como sea, yo la voy a conseguir, porque sé que me hiciste un favor, en esa temporada, y sé que, sacaste de tu dinero, para prestarme a mí, un dinero, que tal vez, esa persona, con tanto esfuerzo, se consiguió, para prestarte a ti, entonces, miremos todos, todos estos factores, que nos están impidiendo, que llegue la bendición, o alguien te prestó un reloj, o alguien te prestó, qué sé yo, algo, y de pronto lo tienes guardado, y no, y no lo has devuelto, todas estas cosas, tenemos que empezarlas a mirar, y empezarlas a devolver, estas son cosas, que parecen, pequeñas, pequeñas cosas, insignificantes, pero que esa pequeña cosa, hace una fisurita, y esa fisurita, se vuelve en un, en un hueco, mucho más grande, ok, entonces, a veces nos preguntamos, de por qué Dios, de una vez por todas, para llegar a ese éxito mayor, por qué Dios, de una vez por todas, no me muestra, de una vez, lo que yo tengo que cambiar, por qué de una vez por todas, no me dice, ya en una oración, ya de una vez, Señor, ya que tengo que cambiar, digame, y a decir verdad, Dios no nos dice, de una vez por todas, lo que tenemos que cambiar, porque dice la palabra de Dios, más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, y cabales, sin que os falte, cosa alguna, y la palabra cabal, significa exacto, es decir, no aproximado, es una persona, que se comporta, con honradez, y por eso, para eso, se necesita, un tiempo, para que a la hora, que tú puedas tomar una decisión, seas mucho más cabal, un poco más preciso, no queriendo decir, que no te vayas a equivocar, pero tenga mucha más precisión, tengas la sabiduría, mucha más sabiduría, más inteligencia, que proviene de lo alto, para tú, saber abordar, ciertas situaciones, que con la, de pronto, con la inmadurez, que tenemos ahora, no la podríamos, no la podríamos abordar, la palabra de Dios, dice en primera de Pedro, más el Dios de toda gracia, primera de Pedro 5.10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó, a su gloria eterna, en Jesucristo, miren esto, después, de que hayáis padecido, un poquito de tiempo, un poquito, un poquito, el mismo, uno, os perfeccione, dos, afirme, tres, fortalezca, y por último, establezca, perfeccione, piensen, en una, en una carpintería, y piensemos, en una puerta, una puerta, que tiene, algunos ornamentos encima, que tiene, algunos acabados, espectaculares, debe pasar, por un proceso, de cepillado, por un proceso, de lija, por un, un moldeamiento, específico, con una forma, específica, para que la puerta, termine, y cumpla la función, de abrir y cerrar, en determinado lugar, eso mismo, es lo que Dios quiere, con nosotros, primero, perfecciona, perfecciona esa puerta, luego la firma, en un lugar, la fortalece, poniendo esos tornillitos, y la establece, para cumplir su, su función, si me hago entender, entonces, todo tiene su, su tiempo, es como en el ejemplo, que yo contaba hace poco, y yo decía, cuando, estaba en Perú, que yo me vine, un tiempo para Colombia, un tiempito, pero el tiempo, me agarró aquí, el tiempo de encierro, y les conté, que mi esposo, está en Lima, él está en Lima, y a mí me acudió, aquí en Colombia, y yo me ponía, a pensar en algo, yo decía, cuando yo conectaba, la, para calentar el agua, la conexión allá, tiene un voltaje, mayor, un poco más alto, que el de acá, y entonces, yo conectaba el agua, y yo decía, esta vaina, esta vaina, como pues, no se demora casi, y bueno, se terminaba, de calentar el agua, y perfecto, cuando vine a Colombia, como que me había acostumbrado, a la velocidad, con la que se calentaba el agua allá, cuando vine a Colombia, conectaba, para poder calentar el agua, y veía yo, que esa vaina, era eternamente, y para siempre, y yo, ay Dios mío, esta vaina, tan demorada, y de esas cosas, que yo no me había dado cuenta, de algo, y es que en ese, no me había dado cuenta, de algo, yo interrumpía, las veces que fuera necesario, el ciclo, de culminación, de, de, de hervir el agua, el agua tiene un tiempo, y digamos que el aparato, está preparado, para que el agua, pueda terminar, en un, en un tiempo, determinado, si tú interrumpes ese ciclo, muy probablemente, el agua, no termina, de poder, procesarse de la manera correcta, o calentarse, en el punto que tiene que estar, hasta que un día, yo entré a la cocina, se me vino ese pensamiento, a la cabeza, eh, Jamie, vos nunca, dejas, mientras estás acá en Colombia, nunca dejas, que esa cafetera, termine su ciclo, deja, deja que termine su ciclo, relajate, ole, y yo, en medio de mi acelere, dije, ok, voy a dejar que termine su ciclo, y en ese punto, entendí una lección, y muchas veces, nos pasa lo mismo, interrumpimos muchos ciclos, queriendo pasar, y tener muchos atajos, es como cuando, cuando, estás en un tráfico, y en el tráfico, bueno, en esta temporada, ya no tanto, porque casi no, no podemos salir, pero digamos que, piensa en esto, cuando hay un tráfico, y estás en tu carro, o está, o alguien te está llevando, y estás diapán, y quieres llegar a un destino, tú entonces, le dices al conductor, o si tú vas manejando, buscas la manera, hay un tráfico, porque están en una obra, están en una construcción, o un accidente, y buscas la manera, de buscar un atajo, cuando encuentras el atajo, pasa algo en el atajo, te puede pasar, y es que justo, cuando buscas un atajo, te das cuenta, que en ese atajo, hay otro accidente, o hay otra obra, que tienes que hacer, esperar, y quizás, muchas veces, tengas que esperar más, de lo que pudiste haber esperado, si te hubieras quedado, en el lugar, donde comenzaste, y eso mismo pasa, con los procesos de Dios, muchas veces, lo interrumpimos, y cuando no pasamos, ese proceso, tarde o temprano, ese proceso, regresa a nuestra vida, mucho más, maxificado, y quizás, con mucha más fuerza, entonces, por eso, este tiempo, es el momento, donde yo te invito, para que no te rindas, por mucha, mucha humanidad, que salga de nosotros, porque es normal, por eso es que nosotros, seguimos con Dios perfecto, no te rindas en ese proceso, no te rindas con esa persona, Dios te va a darle victoria, no pelees con las personas, recuerden, que nuestra guerra, no es humana, que nuestra guerra, ustedes ya saben, con quien es, entonces, fíjense muy bien, cual es esa persona, cual es esa situación, que yo tengo que enfrentar, y con Dios no hay atajos, con Dios, el proceso, se vive, se vive un escalón, a la vez, les voy a contar una historia, que hace mucho tiempo, había un señor, que vio un capullito, y una mariposa, y este ejemplo, lo conté en un video, pero para que me entiendas muy bien, lo que quiero decirte, y es, él vio ese capullito, en una ramita, y le apareció muy curioso, ese capullito en esa ramita, lo que hizo él, fue, coger una, una jarra, y en la boquita de la jarra, colgó la ramita, y espero que la mariposita, o el capullito, empezara a reventar, para poder que la mariposa volara, al cabo de unas horitas, él vio, que ese capullito, ejercía una fuerza impresionante, pues ejercía una presión, como queriendo salir, bla, 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 y él decía, eh, que tanto movimiento, quiere en ese capullo, debe ser que esa mariposa, no ha podido salir, y está desesperadita por salir, yo le voy a ayudar, entonces, el señor, fue, cogió, un cuchillito, o una navaja, y hizo, una pequeña incisión, entonces, en esa incisión, se dio cuenta, que salió, una alita, y luego salió la otra, y el señor, se puso feliz, le podía ayudar, le podía ayudar a la mariposita, que bien, la mariposa, comenzó, a volar, sobre, la copa, de la jarra, pero al cabo de un rato, la mariposa, seguía ahí, y no levantaba su huele, y él decía, es que es raro, ves, voy a preguntarle, a un profe, que conoce mucho, este tema, de biología, y de toda la parte natural, con los animalitos, y todo eso, fue donde el profe, y le dijo, mira, lo que pasa, es que, y le contó la historia, y él le dijo, lo que pasa, es que la mariposa, y el capullo, tiene un proceso, y ese proceso, no se puede interrumpir, porque cuando tú interrumpes, ese proceso, la mariposa, nunca podrá, alcanzar, el vuelo, para el que ha sido, diseñado, quiere decir, que le cortaste, las alas, y así mismo, pasa muchas veces, con nosotros, nosotros, queremos buscar, esos atajos, queremos buscar, que alguien, nos solucione la vida, cuando no se trata, de que alguien, nos solucione la vida, cuando se trata, de que podamos ver, con nuestros ojos, más espirituales, más que humanos, y poder entender, que Dios, ya nos entregó la solución, pero que hace, falta, falta, determinación, y acción, para poder, hacer, que las cosas, cambien, y yo no sé, en este tiempo, en qué situación, te encuentres, cómo estás, cómo está tu proceso, cuántas veces, has interrumpido, cuántas veces, has querido, volver atrás, pero este, es el momento, donde se ha llegado, la oportunidad, de dejar, aquel hábito, oculto, aquella maña, que no te está, dejando avanzar, porque son esas cosas, las que no te están, permitiendo, ver la tierra prometida, y es increíble, como el pueblo de Israel, porque hace poco, me senté con mi padre, y yo le dije, papá, cuéntame, yo no me quiero perder, de ninguna promesa de Dios, cuéntame, el pueblo de Israel, qué fue, o sea, yo sé que en el pueblo de Israel, fueron 40 años, para poder llegar, a la tierra prometida, y yo me ponía a pensar, 40 años, eso es demasiado tiempo, y él decía, el pueblo me contaba, yo le dije, dime exactamente, qué fue eso, que los estancó, y no les permitió, ir al otro lado, y ver esa tierra prometida, porque yo le dije, seguramente ellos, perdieron la fe, al no ver, al no ver, de pronto una respuesta, perdieron la fe, y perdieron muchas cosas, y mi papá me decía, sí, perdieron la fe, y empezaron a, a blasfemar contra, contra Dios, pero habían dos cosas, que ellos hacían, de manera constante, y repetitiva, y ojo, ojo, a mí esto, me dio una enseñanza, demasiado brutal, y yo, ¿qué papá?, me dijo, murmuraban todo el tiempo, y se quejaban todo el tiempo, chicos, ahí les estoy dando la respuesta, porque esto no es solamente, del pueblo de Israel, esto no fue solamente, porque ellos se demoraron 40 años, porque repetían las mismas acciones, eso nos pasa a todos, entonces nunca estamos conformes, todo el tiempo es, no, no, pero es que si yo tuviera esto, no, pues, ah, este, pura suerte, pura suerte, no, si yo, si yo estuviera viviendo, en esa casa, si yo tuviera los papás, tal cosa, no, pues es que si yo tuviera este trabajo, si yo tuviera, y hoy yo quiero decir, que tienes hoy, por lo cual debes dar gracias, a Dios, y se trata de eso, Señor, Señor, gracias, gracias, tengo el sustento, Señor, gracias, porque si tú te la pasas quejándote, y murmurando, por todo lo que tienes a tu alrededor, y por todo lo que te está pasando, ese es un, ese es un punto, tan importante, pero que bloquea tanto, lo que Dios quiere hacer contigo, porque entonces, si Dios te lo da, cuando lo tengas, tampoco vas a agradecer lo que tienes, en cada aumento, tú tienes que entender, que cada aumento, es una nueva victoria, y que en cada victoria, hay que tener gratitud, para poder, digamos, irnos, o, o ir a ese, a ese nuevo nivel, al que nos quieres llevar, y es ahí donde, lo que yo les decía al principio, cuáles son esas conversaciones, que yo tengo de manera constante, cuando tú te levantas, que es lo primero que piensas, ay no, ay que sueño, ay no, que mamera, que mamera, despertarme, fíjate muy bien, pero si yo me levanto, y si esos son los pensamientos, inmediatamente cámbialos, y vas a decir, te vas a obligar, y te vas a decir, que día tan bacano, y puede que estés maluquito, indispuesto, o que estés pasando una situación difícil, pero fíjate, cuando yo arranco mi día, que día tan bacano, hoy voy a hacer un día de victoria, hoy voy a hacer tantas cosas, Señor, hoy voy a, hoy voy a poder avanzar, en aquellas cosas que, que tú quieres que yo avance, voy a poder estar con mis hijas, las voy a poder amar, Señor, gracias, gracias por mis papás, gracias, porque tengo unos hijos espectaculares, que me dan lecciones todos los días, gracias, Señor, porque si no fuera así, yo no estaría en este proceso de crecimiento, Señor, gracias por permitirme pasar, y cruzar esta temporada, con tanta gratitud, aún no me había dado cuenta de ello, y empieza a agradecer, porque el proceso por el cual, Dios te está pasando, es porque, te aseguro que se acerca algo muy grande para ti, y si no fuera así, tú no estarías atravesando esta situación, que no te pase, como el pueblo de Israel, Dios hace rato te quiere entregar un montón de cosas, pero hasta que no dejemos de murmurar, hasta que no dejemos de juzgar incluso, a las demás personas, y hasta que no dejemos incluso de quejarnos, por todo, es que es por todo, por todo nos quejamos, entonces, ¿qué nos sirve? no nos sirve nada, porque no nos conformamos con nada, nada nos gusta, nada nos satisface, se llegó el momento de agradecer, tan pronto tú tengas un corazón agradecido, y hagas lo que yo les he enseñado, que hagan todas las mañanas, hagan esto todas las mañanas, esto es demasiado bacano, que lo puedan hacer, ustedes no saben cómo arrancan su día, con demasiada gratitud, con la mejor disposición, y lo demás, se va a dar, porque, tú tienes una apertura, a que las cosas se den, pero cuando yo juzgo, cuando yo murmuro, cuando yo, todo el tiempo, me estoy quejando, genero un bloqueo, a esa abundancia financiera, incluso, que Dios me quiere dar, a esas nuevas oportunidades, que incluso Dios, ya te puso en tus manos, pero que los ojos humanos, te vendaron tanto, que no las estás pudiendo ver, digamos que, yo quisiera que, esta semana, te dieras esa oportunidad, de si nunca has hecho este ejercicio, háganlo, levántense, y fíjense muy bien, que es lo primero, que están pensando, fíjense muy bien, y se llevó el momento, de pararte, y vencer, y pararte en la raya, con determinación, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, a ti te toca pararte, y mirar, cuáles son esos espejos, maestros, que Dios me puso, que quiero, que quieres Señor, que yo aprenda aquí, que quieres que yo aprenda, en esta casa, porque me pusiste en esta casa, que quieres que yo aprenda, no que me enfrente a ellos, que quieres que yo aprenda, y como Señor, como les doy ejemplo, en medio de esa situación, que hago, como les doy el ejemplo, si yo misma estoy impotente, ayúdame, dame la paz, Dios se los puede dar, Dios les va a dar la paz, Dios les dará la manera, Dios los llenará de amor, para las personas incluso, con las que estás conviviendo, que quizás estás desesperado, Dios te recargará de nuevas fuerzas, cada mañana, dice la palabra, nuevas son sus misericordias, cada mañana, porque no la tengo, porque no la pido, porque no tengo favor, porque no lo pido, pídanlo, que Él se los da, pídanle amor, díle Señor, recárgame de amor, dame paciencia, para poder entender, y afrontar esta situación, y por último, no se les olvide, que hay situaciones, que solo tú debes enfrentar, pedir perdón, llamar a esa persona, con la que tienes una deuda, alguien que te prestó, alguien que lo dejes devolver, todas estas cosas, no lo dejen de hacer, así que los invito, para que esta mañana, hagamos una oración, pidámosle a Dios, que nos dirija, y que nos guíe, para que no aplacemos más, esa promesa, y ese pasar, a esa tierra prometida, para eso se necesita, acción, acción, aunque no lo puedas ver, Él está obrando, porque la fe sin obra, si es muerta, tomen acción, háganlo, háganlo, siempre, con una intención, real y genuina, porque es eso, es eso, lo que Él está viendo, y tu recompensa, será demasiado, poderosa, demasiado poderosa, se los aseguro, que así es, así que, únete conmigo, vamos a hacer esta oración, si no sabes orar, pues me puedes, me puedes seguir, y recuerden que hablar, hablar, orar es hablar con Dios, así como, cuando, así como le estamos enseñando, en este momento, Señor, sabes que, yo ni siquiera sé cómo orar, me puedes enseñar, pues yo quisiera hablar contigo, ya empezaste a orar, si me entienden, entonces, orar, es precisamente, hablar con Dios, incluso la palabra, nos enseñan como, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, pero eso no es repetir una oración, una, una, las palabras así nomás, sino, Padre nuestro, que estás en los cielos, es decir, cuando yo hablo de Padre nuestro, que estás en los cielos, estoy hablando de, Señor, establece tu gobierno, en mi vida, santificado sea tu nombre, y está hablando de, yo te quiero alabar, yo quiero que mi vida, sea un instrumento para tu gloria, no es que exactamente, yo tenga que decir esas palabras, no, nos están dando una guía, como un paso a paso, de cómo puede ser una oración, y en ese santificado sea tu nombre, ahí es donde puedes cantar una canción, puedes poner una alabanza, es decir, hay muchas maneras de poderte conectar con él, así que cierra tus ojos, y vamos a entregarle a Dios esta mañana, entregarle esta semana, Señor Jesús, te damos gracias, 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 gracias infinitas, gracias porque hoy podemos ver, todo lo que nos estás entregando, gracias porque hoy, renovo mis fuerzas, pero esas fuerzas, no las renovo sola, las renovo junto a ti, gracias porque me estás permitiendo ver, las cosas que hace rato me entregaste, pero que mis ojos humanos, no me estaban permitiendo ver, gracias porque estás, poniendo tu visión en mí, porque estás haciendo que mi mirada, vuelva hacia ti, que deje de estar mirando, lo que hay a mí alrededor, y que me pueda enfocar, en lo que tú quieres hacer conmigo, Señor, permíteme entender, que esos espejos maestros, llegaron para darme una lección, pero ayúdame también, a no quedarme paralizada, contemplando ese espejo maestro, porque yo sé, que ahí me puedo estancar, permíteme confrontar, aquellas situaciones, circunstancias, que hasta de pronto se me olvidaron, tráelas a mí, porque yo no quiero que nada, interrumpa, el plan, para ir y conducirme, a esa tierra prometida, Señor, permíteme ver, este problema, no como un gigante, sino, poderle mostrar, y decir, a mi problema, cuán grande, eres tú, y no mirar mi problema, de abajo, hacia arriba, sino, de arriba, con tu fuerza, con tu poder, de arriba, hacia abajo, hoy te entregamos, esta semana, hoy te entregamos, también nuestro corazón, escudriñalo, bésalo, y mire la intención, con la que vamos a comenzar, a sembrar, Señor, yo te entrego, cada persona, que se conecta, esta mañana, cada persona, renueva su corazón, abraza Señor, en el lugar, donde se encuentre, abraza, y contágilos, de ese amor, que solamente, tú puedes dar, de esa fuerza, de esa vitalidad, de esa pasión, de esa vida, que solamente, tú la das, en ese tiempo, de intimidad, te damos, gracias Señor, y comenzamos, este día, con la mejor actitud, esa actitud, que proviene de ti, y declaramos, que esta es, una semana, llena de victoria, amén, chicos, les deseo, los mejores deseos, los mejores deseos, oiga, hoy estoy redundante, valga la redundancia, les deseo, lo mejor, esta semana, les cuento, que estoy próximo, a lanzar, la tercera canción, estás llamado, a brillar, así que, muy atentos, que en los próximos días, les estaremos anunciando, la fecha del lanzamiento, y como pueden ver, ya amaneció, hermosísimo, hermosísimo este tiempo, muchas bendiciones, para todas las personas, que se conectaron, no se les olvide, recomendar este espacio, inviten a alguien, yo en las historias, les pongo, les pongo una fotito, al cual ustedes, le pueden tomar foto, y dice, quiero hacerte una invitación, invitación muy especial, a A, y pones, a la persona, que quieres invitar, para que la invites, a este espacio, y esta persona, también pueda recibir, esta palabra, así que bendiciones, para todos, saluditos, Jeffrey, Gloria Jaramillo, Geraldine, Angie, y todas las personas, que se van conectando, Eric, Cupri, Angie, bendiciones, Álvaro, Ingrid, bueno, Santa María, lo que pasa, es que no está el nombre ahí, Vida en Dios, Juliet, Yesenia, y Diosa, Jamie, Caro, bueno, no los puedo leer a todos, pero les mando, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, vaya con toda esta semana, y nos vemos en la próxima, bye, bye, chao, chao,